Joséfina Vázquez Mota, excandidata a la presidencia de la República Mexicana, visitó Oaxaca con la finalidad de apoyar a los candidatos a diputaciones locales y a gobernador del estado de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, creo. A lo largo del día ofreció varias conferencias en donde refrendó su apoyo principalmente a José Antonio Estefan Garfías de la coalición PAN-PRD. Por eso es que hoy, Joséfina, estas mujeres que ves acá, estas mujeres que han caminado en los diferentes municipios donde nuestro candidato a gobernador, Pepe Toño, nos ha acompañado y hemos recorrido, han decidido ganar la gobernatura del estado. Vázquez Mota dijo, hoy vengo a Oaxaca llena de emoción, gratitud a decirles que Oaxaca necesita mujeres que se levanten a bailar solitas, sin esperar que las saquen a bailar. En referencia a los muchos casos de sumisión, violencia y maltrato que sufren las oaxaqueñas. A la conclusión final, que nuestro estado que tanto queremos, que al Oaxaca que tanto amamos, le hace falta orden. Y por eso la plataforma que hemos diseñado para el Plan Estatal de Desarrollo se llama Orden para Progresar. Yo no conozco otra forma en que podamos progresar si no establecemos prioridades de acuerdo a las necesidades. Agregó que es indiscutible que México es un país machista, nos hace falta mucho por recorrer y por hacer ver a los hombres que las mujeres somos igualmente dignas y capaces de ocupar puestos políticos. Al concluir dicho acto político enfatizó, hoy le digo al pueblo de Oaxaca, a las mujeres de Oaxaca que este baile ya lo ganamos. Gracias, gracias por esta recepción, por esta bienvenida, querida Sandra, gracias a cada uno, a cada uno de ustedes. Pues para mí es muy emocionante regresar a Oaxaca. Es una tierra que fui aprendiendo a amar, a conocerla cada vez más. Que la caminé muchísimas veces siendo secretaria de Desarrollo Social, y después legisladora, y después como secretaria de Educación Pública. Durante su gira estuvo acompañada de la candidata diputada por el Distrito 12, Laura Aguilar Chagoya, del Distrito de Tlacolula, Raquel Amador, del Distrito de Ayutlamíjes, Luz María Salud, de la Coordinación de la Fracción del PAN en el Congreso Local, Natividad Díaz, del Delegado Nacional del PAN, así como Juan Mendoza Reyes, presidente con licencia del PAN en Oaxaca. El motivo de mi visita es respaldar a nuestras candidatas, a nuestros candidatos, en este caso acabamos de tener este evento con mujeres, candidatas muy valiosas y también con Pepe Toño, que estoy segura que con el apoyo y los votos de miles y miles de oaxaqueños será nuestro próximo gobernador, y que se ha comprometido justamente a cumplir y hacer cumplir la ley como un principio fundamental de orden y de certeza jurídica. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez. ¡Gracias!